El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, exige al Consejo de Chimopuig que ponga en marcha de manera inmediata un bono exprés para el comercio que incentive la compra y que acometa una bajada de impuestos para mantener el empleo en el sector. El presidente de los populares de la Comunidad Valenciana lamenta que junto a la hostelería y al turismo, el comercio ha sido desasistido por parte del Consejo y también del Gobierno de España. Advierte de que hay mucho empleo vinculado a este sector. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, reprocha que Chimopuig ha maltratado al comercio, a la hostelería y al ocio nocturno en la Comunidad Valenciana. Pide que la Generalitat ponga en marcha un plan de bonos al comercio para incentivar el consumo, para que los alicantinos, valencianos o castellonenses, incentiven, compren más en el pequeño comercio de proximidad. En los comercios de las ciudades para que se pueda reincentivar la economía. Es la petición principal que le está haciendo el presidente Mazón a Chimopuig. Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular ya están ejecutando y poniendo en marcha algo que la Generalitat no cree en hacer, que es el bono consumo. El bono consumo al comercio, que llega y funciona mucho más rápido que esas ayudas que nunca llegan, que son tarde, que tienen burocracia. ¿Qué es una medida como un bono exprés para el comercio, que es lo que estamos proponiendo nosotros? Pues incentivar la compra desde el primer momento, que los ingresos los pueda recibir no a través de la Administración, sino directamente a través de unas ayudas de descuento que su fraguen la rebaja en el producto que se pueda estar vendiendo en ese momento. Significará un incentivo inmediato sin esperar a ayudas que nunca llegan y que nunca se trabajan. Carlos Mazón ha denunciado que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez no se podrán aplicar al 70% de los comercios y lamenta que no son de aplicación inmediata. Mazón ha asegurado que es el momento de poner en marcha medidas audaces como las que propone el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, porque el comercio de la comunidad necesita levantar la persiana. Estas medidas como la bajada de los impuestos de manera inmediata, como el bono consumo para mejorar el comercio, también de manera expresa, ya en este último trimestre del año se podría estar poniendo en marcha, insisto, desde la Diputación Provincial de Alicante lo vamos a hacer, y en ayuntamientos, pongo el caso de Terravieja, pongo el caso de Calpe, pongo el caso del Ayuntamiento de Alicante, donde sí que se están ejecutando estos programas. El presidente Carlos Mazón ha anunciado que están preparando un paquete de medidas fiscales en el Partido Popular para presentar en breve a las Cortes Valencianas, para reclamar bajada de impuestos y la eliminación de tributos injustos que hoy en día se siguen pagando en la Comunidad Valenciana.